Música Mañana jueves la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia en coordinación con el TIF Municipal llevará a cabo el Taller de Padres Responsables o Escuela para Padres con el tema Padres en un Mundo Global. De esto nos habla Mari Carmen de León, titular de la PRONIF Municipal. Sí, estamos trabajando en la prevención. El día de mañana empezamos con Padres Responsables, el tema que se va a impartir son Padres en el Mundo Global. ¿Quiénes pueden asistir o ya es alguien a quien canalizaron para que le tengan la plática? Nos canalizan de diferentes estancias a familias, a padres de familia, pero nosotros directamente también siempre invitamos a que vengan y participen en este tipo de talleres en donde se les orienta en cómo llevar la adolescencia de los niños y jóvenes. O sea que estaría abierto, si nadie te ha canalizado, nada más tú quieres venir puedes hacerlo. Claro, es abierto a toda la población, es de 10 de la mañana a 11 de la mañana y es impartida por el área de las psicólogas y trabajo social de aquí de la Procuraduría. Gracias. 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 Gracias.